muy buenas de todos más a que lo ver soy gendo y vamos a continuar con el ejército maravilla me damos revuelta el ejército kawaii realmente personal puedo personalizar melos ah no pero es que esto es ah es que no puedo hacer nada o sea un rango es en todos los niveles de tokyo si elijo este que no entiendo muy bien a tokyo nos quedamos por aquí verdad es decir lo hicimos en rango s ok tokyo tower tokyo tower no tokyo tower es súper moda destruye la estatua de la unidad de kome kokos captura las tres banderas destruye la torre tokyo quieres que destruya la torre tokyo espérate aquí hay gente vamos a recoger cosas primero no me acuerdo muy bien porque luego jugamos hace ya un tiempo vale se me ha quedado un pobrecicos se han quemado vale veamos varias cosas aquí hay una bandera si primero tenemos que pasar por aquí no puedo romper esto no y y pelea pelea vale tenemos una bandera ay que cara de culo no sabía que había uno de estos arriba pero yo vas a ver y tumbó el edificio no 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 tirar para acá tirar para acá tirar para acá vale a ver como pasamos por aquí ahora puedo tirar el edificio podía tirarlo ah no necesito mucha gente claro ahora mismo lo que voy a hacer es eso la explosión chachi pistachi pero aquí hay gente tengo que tumbar el edificio vamos por aquí está feo mola mucho la música pañao fuera todo el mundo vale uff 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 pañao no puedo aún no tienen que ser explosivos vienen para acá no ok se nos ha quedado gente donde ah no el edificio claro ok espérate eso es eso es vale veamos pañao no se me está muriendo gente caraculos todos vamos pegadle vale ven aquí ven aquí ven aquí mal eh mal hemos perdido gente tío si donde están tío es que están aquí muertos míralos que mal a ver espérate vosotros uníos vale derribo puedo derribar edificios vale vamos a recuperar esta gente eh donde era es por aquí no si aquí está vamos a recuperar a estos primero me veréis raro es porque he pillado una luz vale ya está eh para los vídeos así cuando los hagan de noche pues poder que se me vea que sería estaría muy bien que se me viera vale no puedo pasar por ahí así como así necesitaría coches tengo coches es que aquí había un botón este botón que hace ah vale no me convences no vale no pensaba que acabaría con los dos pero no vámonos fuera un nuevo animal un gatito está por ahí son los negros míralos que monos vale esto ha caído eso sí que ha caído vale vámonos manifestación por una solución como me mola mi personaje vamos a tirar esto para allá si conseguimos tumbar gente pues eso que nos llevamos no ha sido muy bueno esto ah pero puedo empujarlos a ver espérate que aquí concentración vámonos esto no mola vámonos vámonos fuera todo el mundo tengo un ejército vale vámonos para allá manifestación por una solución mola un montón mi ejército yo lo siento pero mi ejército mola vale tengo un coche tengo muchas cabinas tengo un poco de todo ¿qué es esto? proyectiles infinitos ¿what? ¿qué es eso de proyectiles infinitos? vale vale ¿veis? estoy intentando tirarle un coche y no podía ¿ya está? no ¡viene aquí! ¿quién más quiere? no mola porque es que no me entero de la mitad de cosas a veces y con a veces digo muchas veces ¿sabéis? no no caraculo mi gente no les hagas pupa toma 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 pilar más cosas hay que tirarle cosas eh más cosas más cosas eh ¿qué? ¿qué? como que coco es destruida vale pero nos han matado mucha gente de hecho ya no tengo el poder ese raro ah no es una carpa yo digo hay sangre no no es que es una es una carpa de esas está chulo tío a mí me gusta mucho este juego y parece que a vosotros os gustó también lo cual me encanta vamos a recoger cosas lo de la munición infinita sigo sin saber qué es no me lo han explicado es un poco patata eh esto ¿qué hace? ¿se acabó la bomba? rango final alucinante vale y tenemos este el gato mira qué mono el gato continuar no sé muy bien eso que man son preditiles infinitos es que no lo sé los manifestantes andan más rápido esto es una mejora onda de choque más fuerte y más amplia puedes volver a dar la vuelta y me detrás una carrera los preditiles pueden hacer rebotar puedes rebotar hacia otro enemigo tengo cuatro monedas voy a pillar esto los manifestantes andan más rápido me gustaría la verdad ¿y esto qué? ah vale pero esto es ah veis ahí la barra esto me lo dan a los 20 y esto a los 39 esto es invencibilidad es un anillo de fuego con onda con la onda de choque provoca explosiones más grandes las armas se recargan automáticamente cuando se quedan sin munición no sé qué pillar tío y esto nada provoca explosiones más grandes las armas tal tal invencibilidad instantánea es que no sé cómo funciona eso y de todas formas son tres y tengo dos o sea no puedo ¿y de esto puedo comprar otro? esto me molaría también pero claro no sé si puedo activar los dos a la vez no no puedo pero tienes que rebotar hacia otro enemigo hombre casi que mejor ¿no? pero claro esto armas yo no tengo armas al menos por ahora no los proyectiles infinitos también se me quedan en plan si no tengo armas pues hemos gastado la moneda personal la da vale vale sí eso me da igual la expendedora aquí ok bueno ya sabían para qué son las monedas que antes no lo sabíamos Shinkansen o Obey Obey ¿no? esto parece como algo especial no será un boss Zetsubosu pedazo tanque vamos a recoger toda la gente que podemos esto pinta feo así va a empezar a pintar vale vale más 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 no sé qué tengo un zorrito parece o algo así tú me disparando toma toma ¿qué le tengo que hacer a este tío? oh 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 podemos recoger eso toma vale ahora vamos vamos uy pues le hemos lanzado bastante esquivad como podáis por favor anda tira ay lo hemos perdido todo tío toma no puedo vale cuidado cuidado vale espérate no 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 uff uff como te pille pilla la bomba pilla la bomba eh no 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 oh lo hemos hecho aléjate sí wey vale ¿y ahora qué? zezubot todo perfecto todo perfecto madre mía tenemos uno nuevo que es un shiba y un perrito de estos jachico jachico que chulo tío y monedita vale que han destruido el bicho ese van a hacer van a hacer una torre Tokio más grande ah no la la de París torre Eiffel ay ahora van a por Francia mala gente tiene que tener una baguette ¿por qué? qué mala gente son hemos liberado Tokio a por París Laplace a Uldir a Uldir qué bien hablo francés París Laplace es que no lo sé cómo se dice para qué estropear el idioma prefiero no decir nada desenchupa la antena vale ok supongo tío arrasamos con todas las ciudades yo no sé hoy va pues ha liado un poco vale si podemos venir por aquí tirad cosas si queréis no pensaba que iba a ir para el otro lado baño ay ya está me esperaba más ven aquí caraculo ven aquí ven aquí toma toma como mola tío manifestación por una solución está muy chulo aquí hay mucha gente incluso hay Shiba Inus de estos rebote vale que los proyectiles rebotan entre ellos pero claro los proyectiles qué son los proyectiles estos son proyectiles porque si no es esos proyectiles tenemos un problema vale y no paño no ok creo en fin dale aquí vale otra fuera toma 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 estaba pulsando esto digo a lo mejor me ayuda pero no me ayuda en nada eh todos formos de todos formos de todos formos no en serio tengo que me han matado uno tío por no estar atento espérate no puedo romperlo así corre vale nuevo animal una iguana o algo así ahora puedo tumbar edificios por cierto hay algo aquí no da igual lo tumbo fuera bueno no se ha tumbado del todo vale puedo tumbar edificios eso siempre mola de hecho vamos a tumbar el caraculo este para que no moleste vale eh mapa nos hemos dejado una tío mal hell of mine madre mía mira aquí cargó voy toma toma puedo hacerle lo que quiera venirse para acá no se que hace eso ah pensaba que era una policía especial o algo que hace esto oh 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 no 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 viene para acá tío en serio vale vamos vale aprieto los dientes como mmm dame energía pero en fin vale y me falta una míralos míralos son súper súper monos con corazoncitos pintados manifestación por una solución no me mola ya sé soy un tontaco pero es que me hace mucha gracia ven aquí ven aquí caraculo ala que te parece vámonos me parece que igual no debería haber hecho eso para poder tumbar esta puerta ah bueno creo que voy a ir por el otro lado pero vale no me hagáis caso hmm me falta una antena solo o sea esa zona de ahí arriba no hay ni manifestantes ni hay nada entonces para qué por aquí había tanta gente antes vamos vamos brillante brillante está muy chulo este juego tío se lo ha hecho un minato pero está muy chulo rana me han dado una moneda bueno parís logros colón que bien hablo me encanta mola mucho como está ambientado me mola muchísimo me gustaba más la música de Tokio la música estaba súper chula pero esta es un poco más vale veamos necesito gente así para empezar ya que hay mucho que hay mucho por aquí por aquí hay menos mucho menos vale vale no que peligro tío no me hagáis pupa vale tengo que pasar ahí no ah vale pensaba que ya se me había muerto no se me había muerto nadie un lobo podría en cada animal tener como muere el lobo por cierto podría en cada animal tener algo especial estaría guay no 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 casi se me muere uno tío vale vámonos por aquí no sé cómo hacerlo esto ya se está poniendo feo es lo suyo también pero bueno uff es que estos me habían desde lejos tío vámonos por acá vámonos por acá vámonos por acá vale estos se están preguntando ahora qué ha pasado va paño corre Vale Te coge cosas Tírale, tírale, tírale Vale Podemos hacerlo Toma, caraculo a todos Bañao Si no me matan es de mi lado No, 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 no Uf, mira cuántos me han matado, chaval No puedo, no puedo Helllock no puede Helllock es un caraculo Estoy solo Mal Esto está complicado, ¿eh? Esto está difícil Está guay, pero está difícil, tío ¿Cómo lo hago? ¿No pilléis nada? Aún no Primero vamos a por estos Vale Ya, no Tío Es que ahora, por ejemplo, no me han matado de mi lado, ¿sabes? Vale, aquí Vale 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 Contra dos puedo El problema es que luego me ven Ahí está el problema Vale ¿Cómo lo hago, tío? No tengo ni idea Es decir A ver, vamos a probar No sé cómo hacerlo, tío Por aquí Hombre, más fácil que lo otro es Pero tampoco es que sea mucho más Voy a hacer una cosa Y es que he visto que hay un coche Vamos a pillar el coche Este nivel ya se me está atragantando Uy, 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 uy Vale Es un coche de policía Police Por cómo se llame Vale, veamos Si lanzo una bomba Vale Perfecto Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Podemos venir por aquí? Sí ¿Cómo me está costando, tío? ¿No es normal? Oh Está marado un montón de policías Esto Pero no tantos como yo querría En fin Ok Más gente Vale ¿Quién es ese? Tiene un arma Vale Queda más, eh Queda alguno más Vale Baño Vale, gente Veníos Esta bandera ya es nuestra Se supone Qué mal lo estoy pasando, tío ¿Podemos derribar el edificio? No Ey, cargad ¿No podemos pasar por aquí? ¿Por qué? No podemos, tío Pues me vendría súper bien Qué pena Vale Tenemos bastante gente ahora Pero claro Aún hay mucho policía, creo yo Aquí menos Eso sí que es cierto Ops No Ya la han liado Ya la han liado Porque tienes que liarla Porque si no, no está feliz Uy, muere el caraculo Morid Morid, morid, morid Vale Recojo un montón de cosas Vale Vale, vale, vale Está controlado Vale Vale Vámonos Vámonos No me han visto Como posible A ver, vosotros Veníos Manifestación Por una solución No tenemos ningún coche más, tío Me vendría súper bien Para los policías Caraculos Eso gratis No Ya le he dado Vamos Vale, vale, vale Vale, vale Vale, 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 vale Vendetta Ay, se me ha muerto alguno Eso es lo que no me mola, tío Cuando se me muere alguno Es una patata Baño No quería tirar He tirado un coche Espero que no Vámonos Por ahí no hay nada Ah, bueno, sí, sí que hay Sí que hay, sí que hay No sé cómo voy a conseguirlo Pero vale Este de tanto lanzarle Al final sí que lo matas, claro Pero a uno solo Ese es el problema Si pudiera pasar hasta aquí El cacharro aquel Estos serían fáciles, tío Ah, puedo romper ahora Espérate Si puedo romper Primero vamos a por nuestra gente Vale Que me siento más seguro Esto es Perfecto Podemos ir tirándolo todo Si queréis De total Vale Vámonos El tema es Si tiro esto ¿Les dará a esos? Oh ¿A uno solo? Bueno Eh, aquí hay gente No sé dónde, tío ¿En la pared? Ah, sí, aquí No lo veo, tío Estoy en disco Vale Más gente Para la manifestación Malazaca Veamos Perfecto Vale, espérate La comisaría Tengo que destruirla Y tengo que capturar Y tengo que capturar esta bandera Que es la última Espérate Ahora no hay gente Entonces ahora sí que podríamos pasar ¿No? Bueno, está esto así, así Pero esto se rompe Vale, eso es Ahí estamos Más gente ¿Qué es aquello? Ah, es una bola de demolición Da igual Vámonos Manifestación Por una solución Que alguien pille el coche Eso es Vamos Hombre Estaría bien que si vas a tirar algo Le des ¿Sabes? Ahí está Baño Baño Morid Buf Buf Vale, vamos a pillar todo esto Como mola, tío Este juego está súper chulo De verdad Oh Dios nuestro Anarquid Mola mucho, tío Mola mucho Ah, pues mira Lo he hecho bastante bien En tiempo no, eh Pero en lo otro sí Y hemos conseguido el lobo Que mola un montón Y la paloma Hay un montonazo Madre mía Está muy chulo En fin, vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Eh, yo se le favorezco Me ha llegado un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Ni no ni Suscríbete al canal Ni no ni Da la like si te ha gustado Y si quieres Suscríbete al canal Ni no ni Da la like Manda faka Ni no ni Da la like Manda faka Ni no ni Da la like si te ha gustado Y favoritos Si te ha gustado más Ni no ni Ni no ni Ni no ni Ni no ni